¿Cómo andan muchachos? Bienvenidos un día más a nuestro canal. Estuvimos desaparecidos un tiempito, unos 3 o 4 días. ¿Cuánto tiempo? Un mes. Un mes, realmente. Amigos, seguimos en cuarentena, seguimos en este formato online. Cada quien desde su casita ya está aquí. No, creo que estás acá. No está acá, creo, ¿no? Amigos, y os cuento una historia chistosa. Hemos grabado dos videos de humor mexicano, dos videos, y los dos hemos tenido problemas. Punto uno. Un video. No, tres problemas. Un video, no lo grabé. Otro video. Otro video. El dueño del canal borró el video. Y cuando grabamos otra reacción de humor mexicano, el usuario también borró el video. Así que ahora descargaré el video y para quitarlo más tranquilidad, ¿no? O sea, una mala suerte increíble, amigos. También tenemos otra sorpresa más, que estamos hablando con... Andamos reaccionando. De hecho, tú no sabes, pero ayer hablé con niña. Que ayer ni esperaba. Ayer hablé con niña, así, nada. Si vemos que este video hay apoyo, si vemos que esta reacción tiene apoyo, este video, amigos, la siguiente reacción de humor mexicano será junto a ellos. O sea, está en su mano, ¿no? Amigos, estamos de vuelta. ¿Ago que decir? No sé, Ben, ya habla mucho. Estamos de vuelta. Mucho cotón. Estamos de vuelta. Iniciemos luego, luego. Vamos a la relación rápidamente. Como siempre, el link en la descripción, igual que en nuestras redes sociales. Como si se suscriban y dan like, nos ayuda un montón. Vamos allá. No se suscriban. ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Clave, amiga! Es como por México. ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Clave! ¡Eh! Sería épico hacer también eso mismo, tipo, ir poniéndole en la pantalla, en comentarios de la gente. Ah, sí, miren. Vamos a hacer algo. Eh, ya, hagamos una meta, po. ¿Qué meta puede ser, amor? Ya, si llegamos a... Aguantos comentarios, ya. No, 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 amigos, ustedes comenten... No, 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 amigos, ustedes comenten y en la siguiente oración irán apareciendo unos comentarios ahí abajito de ustedes, ¿vale? Es una buena idea. Ya, los comentarios más random van a estar en el video. Leta, amigos, comenten. Vamos a ir haciendo la reacción. Es para ti. ¡Climicocito! Bueno, yo estoy diciendo perro. Este pinche penjau es de mi perro, güey. Se la mandamos a hacer a mi perro y guacho en donde duerme el cabrón. ¡Guay! Ahí pasa, pasa mucho. ¡No! ¡Ay! Amigo, qué equilibrio. Amigo, se le caga el de la cama, ¿te imaginás? Pero, ¿cómo le pongo para allá para grabar? ¡Ah, no maa! ¡No! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ojalá sea un declarado de mí, públicamente! ¡Ah! ¡Oh, gracias! ¡Obrera, yo vivo solo! Amigos, hoy fui a comprarme una tarjeta de Xbox Live Gold de un mes, porque decidí volver a usar mi Xbox 360 después de muchos años, pero no vi que esto ya solamente se puede usar con el Xbox One, y pues valió verga porque no me quisieron devolver el dinero y que hablaba con Microsoft, y pues era mucho pedo, entonces mejor decidí ir a comprarme un Xbox One y pues ya poder canjear mi tarjeta y no perder el dinero. No, 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 no. 5 segundos, 5 segundos. La ley de 5 segundos. Sí, la 5 segundos. La masa. Adivinen que me compré, no me lo van a creer. No me lo van a creer. No, buena duda. Tengo que ver la película. Buenísimo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Oye, güey, al chile somos bien compas, pero sueltas a madre, güey. Mira, pa. Por tu bien, güey. Güey, al chile, güey. No te quiero correr de mi casa, güey. Suelta. Hijo de tu puta madre, güey. Eres bien putas a madre. Ven y siempre me amenaza con eso. Suelta que mierdero, güey. Vete que sí, güey. Su puta. Esta es mi PC. Tiene un i9 con una RTX 3090. La verdad está muy buena. Se lo recomiendo. Acá abajo les voy a dejar las descripciones de todos los componentes. No me acuerdo de la motherboard ni de la fuente de poder. Bueno, pues si está chida, ¿eh, verdad? Si está chida, me voy a traer chile dog incluido acá y todo. La buena tecnología. Oye, pa, ¿sabías que es imposible tocarte los hombros con los dos dedos? No, sí se puede. No, al revés. Con las uñas. Ya, güey. Ya, güey, déjame trabajar. Hijo de la chingada. No, man, pinche delincuencia en México. Cuando yo levantaron hasta el pinche redit, nada no se vuelve a ver. Lobo, muñequito. Ay, la nueva... Ese robo, el garrafo. Dile que la mamá rica. Eh, güey, da mi mi garrafón, güey. Ya, güey, la netas pierdas me la mato pelado, güey. ¡Hijos! Qué onda, banda Max, no es lo que me conseguí. Déjenmelo guardo unos 10 años y lo vendo y nos vamos todos. Nos vamos todos. Todos a las Cancuns Amigos cero de joda Uno junta plata Junta cosas antiguas Y luego las vende a 20.000 millones de pesos Vamos a ver Vamos a ver que pone mi prima En su diario Esperemos ¿Cuál es la contraseña? Jenny 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 Oh my god Aunque delicioso Pero no es tan deliciosa como Siempre pendejeando Que ganas de conocer eso Güey Me acabo de quitar el cubrebocas O sea y acabo de venir a hacer el trámite De la guine Solo espero que la foto no haya salido así El del carnet ¿no? Ay no El carnet Cuando tu esposa te dice Lava los trastes Oye amor Decís no así tan mute El copy Por el copy Creo No ya lo voy a borrar porque nada Está bien chafán y me gustó Me venge cuando yo le digo que haga la cama Sí De hecho estaba poniendo música Para ponerme a lavarlo ¿Sabes? No se le gusta la esponja Los hombres siempre se creen que mandan Mandamos nosotras Comenten Team hombre Team mujer Ah ganamos Damos nosotras Compré 10 chiles de un pedo Disculpe ¿Su cubrebocas es del doctor Simi? Sí ¿Dónde lo consiguió? No Me lo regalaron antes de la mañana No pero se le ve bien Ay gracias Amor una pregunta ¿Qué prefieres? ¿Un año Sin verme O un año con tu videojuego? ¿Por qué le piensas todavía? Amor Te ayudan pa' acá Amor Ese nos representa Y el nuevo Virtus Está a Meses sin interés Y hasta lo ponen Ahí en el carro y todo Qué chido Creo que me lo va a comprar Yo lo escribino Porque me merezco un pedazo Te veo lo mejor del mundo Éxito que vi Mañana No mames No puedo creerlo Ey me merezco un pedazo Ey te lo tenemos que ganes Vas a ganar Vas a ganar Mi mamá quiere más a mi novio que a mí Cállate tú A mí me quieren más Ey cabrón Pinche gato Ey te mamá Ey güero En este nuevo En este nuevo hecho violento Calle Vigo Calle Vigo Cállate los cinco verga tú Calle Calle No me quieren los pinches perros Es calle Vigo Calle Vigo Y arrecifes del fracimiento de las misiones De este nuevo agresor armado Dos personas Martín y el nano Dicen supuestamente Presuntamente son las Las víctimas Iban en el sentido contrario No, sí No, claro, claro, claro Pero aquí estamos Aquí estamos llevándole Tienes una compañía de internet, ¿no? De México ¿No? ¿Y se de cómo o qué? Me voy a descubrir por qué no me amas NOOOOOO esa campaña esta muerto y entra mas sello mas rico la puta madre se creyeron wey mamá foto 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 ya Federico te tardas mucho espate espate ya 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 vine una dos y no se no es foto idiota me estas grabando esta la tengo en 5 esta te la puedo dejar en 7 esta te la dejo en 9 esta te la dejo en 7 esta te la dejo en 3 esta en 5 esta en 8 mira nada mas pinche canelo ya estamos regresando las papas apenas las habiamos destapado cabron no lo podes dorar un poquito mas como hacer hot cakes perfectos lo pones en la sartén 1 2 3 ahora lo volteamos típico no te quemo no que es que es maiz no mas burca un saludo para el burro 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 NOOOOOO burrito pa que te hicieron burrito que 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 amigos lo he dicho ojala puedan dar like comentar suscribirse amigos de verdad estuvo el video bueno eh nada si quieren que sigamos con esta reacción digan en los comentarios cierto y también vayan a seguirnos en nuestro instagram hoy siento que estoy gritando y nos vemos en el siguiente video amigos chau chau